SETIEMBRE 8 SETIEMBRE 8 SETIEMBRE 9 SETIEMBRE 9 La aseveración de Pablo mantiene su gratidad de que no existe ningún mandamiento aparte del que exige la obediencia de los hijos a los padres, que reciba la distinción de una promesa. Para que te vaya bien se promete, así como una larga vida. Con esto cabe interpretar que la vida presente no debe pasarse por alto como uno de los dones de Dios. La recompensa prometida a los hijos obedientes es de lo más apropiada. Dios asegura que quienes muestran bondad hacia sus padres de quienes recibieron la vida disfrutarán de una buena vida en este mundo. SETIEMBRE 9 SETIEMBRE 8 SETIEMBRE 9 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 SETIEMBRE 10